hola speaker vamos a hacer la revisión del gan 356 i play es una nueva versión del gan 356 eso también es un cubo que se puede conectar al celular por medio de una aplicación así que vamos allá y bien speaker vamos a continuar con la review del gan 356 play y play es un nuevo cubo de gan me han dicho que es una 356 si esos que tienen giroscopio y se conectan al celular solamente que no tiene el giroscopio vamos a ver de qué se trata esto vamos a rescatar también de que el mat se parece bastante a las líneas a estos patrones que tiene la caja del gantry 56 y play play así entonces vamos a abrirlo esto viene sellado acá vamos a abrirlo por acá con cuidado bien a ver vamos a ver de qué se trata la caja es bien parecida al xs ahí bien la imagen del cubo stickerles stickerles ya se pueden dar cuenta de las tapas estas son de una 356 y vamos a ver bien viene con su cargador acá esto se puede conectar me parece también al celular se puede conectar el celular bueno acá viene el manual vemos el manual tradicional de gan el típico de gan donde viene full free se lo voy a abrir un ratito para que vean de qué se trata aunque casi siempre en todos los videos cuando hacemos reviews de cubos gan viene este este manual ahí lo vemos si esto está en inglés y a la vuelta me parece que está en chino aunque da igual en realidad acá tenemos todos los ll f 2 cl y el pll no en fin luego vemos también la bolsa con la que venía el gantry 56 y quiere sacar aparte del cargador el cargador es el típico de de gan me parece que no viene con su mano acá debe venir su cablecito y si no viene seguramente gan supone que no se viene ya aquí está su cargador esto obviamente lo conectamos a la corriente oa la laptop oa la pc y el cuba comenzar a cargar no aquí tenemos los resortes son dos tipos de resortes ya a simple vista veo que éstos están un poco más sueltos más desajustados más separados eso quiere decir que tal vez sea un poco más suelto el cubo no bueno acá tenemos dos opciones para que podamos elegir y eso es lo único que viene en realidad también vienen sus pequeños manuales bueno el manual con el que vamos a seguir la forma de utilizar este cubo aunque es muy parecida al gantry 356 si la única diferencia como le digo es que no tiene giroscopio me parece si aquí no estoy leyendo en chino si básicamente es lo mismo se tiene que descargar la aplicación kiwi station y eso en realidad si así es entonces ahora vamos a probar el cubo vamos a ver que tal gira y si es exactamente igual que un gantry 356 si solo que sin giroscopio como ya les dije vamos a abrirlo y si pues es exactamente el mismo cubo que un gantry 356 si viene bien lubricado viene los imanes ahí a la vista color mate es exactamente un gantry 356 si no tiene ninguna diferencia el corte de esquinas creo que no lo mencioné en el gantry 356 si pero vamos a verlo aquí ya para que se quiten un poco las dudas lo tenemos ahí lo vamos a poner ya como es vamos a ponerlo bien bien línea con línea uy bueno vamos a hacerlo un poquito más ahí sí normal corta si todavía línea con línea si corta solo que ya había sido muy malo ahí lo había pasado un poquito más ahí ya no corta pues obviamente pero si no se va a trabar tanto este cubo excelente para poder competir con otros cuberos alrededor del mundo tengan en cuenta que no funciona el giroscopio pero si sabe en qué momento nosotros terminamos el cubo y todas esas cosas entonces vamos a poder registrar nuestros tiempos en la aplicación de kiwi station para eso ya he probado el cubo eso era lo que quería primero probar el cubo sin aplicación para que ustedes vean cómo es que gira y ya en la aplicación hacer un par de armadas para que aquí competir con otros otros chicos del mundo no voy a instalarme la aplicación en estos momentos para probar la aplicación y bueno speaker aquí tenemos la aplicación ya lista para poder indagarla también tenemos el cubo gan 356 y o iplay vamos a conectar el cubo que es lo primero ya tenemos un vídeo de nosotros del gantre 56 y entonces es la misma manera básicamente apretamos aquí nos va a aparecer de color plomo el cubo y lo primero seguido tenemos que detectar el el smart cube entonces le damos en no cubo found nos va a aparecer esta ventana porque hacemos es darle el next step tiene que estar prendido el bluetooth le damos y acá nos indica que tenemos que hacer giros en la capa de arriba y es obvio que se va a conectar solo y ya está no ya lo detectó le damos en next o connect conectando y ya se conectó acá se ve que está encendido entonces le damos en next y bueno acá está totalmente desincronizado no no está totalmente entonces le damos acá en reset quick reset y ya está reset success le damos y ya está entonces nosotros podemos fijarnos en que ya no podemos interactuar un tiempo real con el cubo entonces ahora sí podemos ver las ventajas que tiene esta aplicación que básicamente son la misma que el gantre 56 y pero vamos a verlo rápidamente solamente para que tengan una idea si vamos a ver en personal training y online battle ya no porque ya lo vimos el vídeo del gantre 56 y entonces esto lo vamos a ver este que es básicamente todo ya vamos a darle con algoritm scramble porque si le damos en free scramble vamos a nosotros tener que desarmar el cubo mientras que con el algoritm scramble vamos a tener nosotros que guiarnos de la notación del cubo le damos acá dice acá te pidenos que que veas si está calibrado el cubo o sea si está con los colores bien puestos y todo en todo caso le dice que reset es el cubo pero como ya lo tenemos bien calibrado le vamos a ver ahora le damos en el scramble para que nos mezcle nos dé una mezcla y ya tenemos acá la mezcla no aquí entonces le damos en un prima de r2 l2 efe r de prima y así seguimos en todo si en algún momento te equivocas en la mezcla digamos que en vez de r haces l te va a decir ahí un error entonces para regresarlo te va a seguir diciendo las notaciones aquí r l d l 2 efe 2 de r 2 su prima y así terminamos entonces no hay manera de equivocarse por si tú recién estás aprendiendo a mezclar esto te va a ayudar definitivamente entonces ella no está dando 15 segundos 17 14 segundos de infección una vez que nosotros movamos el cubo a partir de ahora se va a comenzar a correr el tiempo entonces vamos a comenzar 1 2 3 8 segundos con 88 curioso te salen también las estadísticas sale que he hecho 68 movidas los tps que son los movimientos por segundo ha sido de 7 mientras más alto es el número es mejor no salen las rotaciones claro está porque no tiene giroscopio entonces el cubo no detecta las rotaciones mientras que en el y si detecta las nuestras las rotaciones ya que tiene giroscopio también me da la fluidez con la que he armado del cubo aparte del promedio de 5 el promedio de 12 y el promedio de 100 bueno si queremos hacer otro intento seguimos dando en el dándole en scramble y así se van a ir añadiendo aquí los tiempos acá tenemos 8 segundos la verdad no estoy seguro si se puede eliminar yo le doy aquí no se puede eliminar aparecer la verdad no estoy seguro como como eliminar creo que en el y tampoco se puede eliminar pero bueno vamos a ver qué es esto a tu grupo bueno seguramente para hacer una sesión pero bueno le vamos a dar atrás para que vean más o menos cómo es el free scrambles entre voy a dar ahí y vamos a ver que ya no nos va a dar el la anotación no ya no nos vamos a leer de eso sino si es que no sabes es cambiar o leer notaciones lo podemos cambiar nosotros los cambiamos nosotros y le damos en finish y ahora va a comenzar a dar el tiempo de inspección una vez que nosotros no en realidad ni siquiera da tiempo de inspección ahí se pueden fijar dice solamente inspecting inspección inspeccionando entonces ya no es como el otro no el otro es más como que para competencia o se podría decir más puedes practicar más seriamente ahora cuando movamos el cubo va a comenzar a correr el tiempo si una dos tres y cuando terminamos apenas terminamos se para el tiempo si ya no hay que apretar nada de botón como los cronómetros tradicionales igualmente 7.3 tps es y así bueno se van añadiendo solos y bueno chicos ustedes ya saben que acá en el online bar o podemos competir con otras personas sólo hay que ser pacientes un poco no más porque a veces no los encuentra no les encuentra un oponente digno entonces lo único que tienen que hacer es esperar tener paciencia y en todo caso pueden practicar a ustedes solos ya con un cubo inteligente que les va a facilitar mucho la vida no bueno si estás comenzando si te recomendaría bastante este cubo también porque es mucho más económico que el grande 356 y puedes tener la ventaja de tener tus estadísticas ordenadas bueno eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado gracias y bueno speaker eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado si te ha gustado dale like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo